Buenas tardes, vamos a hacer un pequeño directo para que veáis que todo lo... La nueva ropa que ha entrado. La nueva ropa, que todo no es malo. Y espero que estéis todos bien y muchos besitos. Ha llegado el Papa desde Roma, ha venido expresamente a la calle, a la calle nuestra. Vienen los legionarios también, ¿vale? Vámonos, pero venga, chiquillo, vámonos. Ya está aquí el paso del Nazareno de Villarba. Vámonos, vámonos, que viene la guardia y le van a multar, chiquillo, aligerarse. Háganla, viene el rocío. Aligerarse, que le multa la guardia. Háganla, viene el rocío. Esto tiene que ser como robando, como rodando. El viaje de Nazareno que han salido. Los costaleros, mira los costaleros. Pero... Vámonos, dale la mano, hermana, dale la mano. Vámonos, ¿y qué? ¿Y qué? Vamos a organizar, vos todas las temillas. El cura, la legión, la legión y el padre. Vamos todas las temillas. A ver, vámonos, chiquillo. El cura, la legión. Será la legión alante. Y la cabra, córra. La legión y la cabra alante. Vámonos. Venga, vámonos. Venga. Vámonos. Pero espérate, que el paso tiene que cogerlo. Venga, cógelo tú. Esto es el confinamiento en Villarba del Arco. No, me va. Esto está en el Facebook de mi mujer. No se vaya usted, papá, por favor. No se vaya usted, papá, por favor. Papá, papá, no se va a quitar el bello, papá. Ay, un pochito a mi papá. Un pochito a mi papá. Los sirios que llevan los niños son espectaculares. Eso es cera pura. Esto es lo que hay que... Con esto nos tenemos que quedar, ¿vale? Del confinamiento, de las cosas buenas, de la unión entre los vecinos. Van saliendo los nazarenos a comer, vienen otra vez, porque es que es una carrera muy grande. Son muchas horas. Ahora van a entrar... Ahora van a entrar en carrera oficial. Ya va la leyón para adelante por carrera oficial. Mira, aquí viene... Este es el señor... El señor capatá de la hermandad. Este es el capatá de la hermandad. ¡Venga, dale el porrazo ya al pazo con el chupachú! ¡Vamos! ¡Vámonos, ¿qué? ¡Nos vamos, qué? ¡Vámonos! Ustedes no hay que ser más grandes, al lado del chupachú. Tú y tú al lado del chupachú. Esto es tremendo. Hasta zonas de Semana Santa tienen aquí... ¡Venga, en paz! ¡Vamos! ¡El pazo! ¡Vení, el pazo! ¡Ven, el pazo! ¡Ven, los costaleros! ¡Vámonos, los costaleros! ¡Ya ha llegado! ¡Ya ha llegado el costalero! ¡Pero abajo! ¡Detíreme te abajo, ahí! ¡Venga! ¡Qué buen costalero! ¡Qué buen paso lleva el costalero ese! ¡Menos pasos quiero, mi arma! Pero es que no paran de meterse. Esto lo que hace de estar tanto tiempo encerrado en caza. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por conectarse un día más. Nosotros vamos a seguir... Nosotros vamos a seguir... ¡Media vuelta! ¡Media vuelta, mi arma! Ha llegado aquí hay que asirar aquí hay gente. ¡Ha llegado aquí y hay que hanging gente! ¡Losotros venimos aquí! ¡Hor Londros aquí! ¡Haz el avez favor! ¡Hor Londros aquí! ¡Hor Londros aquí! Esperamos, esperamos Que sabemos seguro Que estáis todos bien Y pronto nos veremos Muchas gracias